la llevaba tan incrustada en la conciencia que al parecer me pasé el primer año del colegio convencido de que todas y cada una de mis profesoras eran mi madre disfrazada echaba a correr en cuanto sonaba el timbre de salida e iba todo el camino preguntándome si llegaría a casa con tiempo para pillar a mi madre antes de que volviera a transformarse pero siempre invariablemente la encontraba ya en la cocina poniéndome el vaso de leche con galletas su proeza sin embargo en lugar de empujarme a renunciar al engaño lo que hacía era intensificar el respeto que me inspiraban sus poderes y también el hecho de no sorprenderla entre encarnación y encarnación venía a suponer un alivio de todas formas aunque yo nunca cejara en el intento me constaba que mi padre y mi hermana no estaban al cabo de la calle el no tocante a la verdadera naturaleza de mi madre y que la carga de culpabilidad que imaginaba yo me iba a caer sobre los hombros en caso de que alguna vez la pillase descuidada era más de lo que estaba dispuesta a aguantar a mis cinco años llegué incluso a temer creo que alguien no tendría más remedio que desembarazarse de mí si alguna vez llegaba a verla entrar volando por la ventana del dormitorio directamente desde el colegio o salir miembro por miembro del estado de invisibilidad para ponerse el delantal ni qué decir tiene que cuando me pedía que le describiese con todo detalle mi día preescolar lo hacía escrupulosamente no pretendía comprender su ubicuidad en todo su alcance pero había algo indiscutible la cosa estaba relacionada con su deseo de saber cómo me portaba yo qué clase de niño era cuando creía que mi madre no estaba delante una consecuencia de esta fantasía que perduró en esta forma concreta hasta el primer grado fue que ante el convencimiento de que no tenía elección me hice honrado ah y brillante de mi hermana mayor se trine pasada de kilos mi madre decía en presencia de jana claro está también ella se caracterizaba por su honradez la chica no es ningún genio pero no pidamos imposibles dios la bendiga se esfuerza mucho se mantiene dentro de sus límites y bueno habrá que contentarse con lo que consiga de mí heredero de su larga nariz egipciaca y de su espabilada boquita charlatana mi madre decía con su característica moderación el bondit este no tiene ni que abrir los libros sobresaliente en todo albert einstein segundo y cómo se tomaba mi padre todo esto bebía no whisky por supuesto porque él no era ningún goy sino aceite mineral y leche de magnesia y masticaba exlax y comía olbran de la mañana a la noche y traje lava bolsas enteras de cóctel de frutas secas padecía y como de estreñimiento exlax es un laxante la ubicuidad de mi madre y el estreñimiento de mi padre mi madre entrando en vuelo por la ventana mi padre leyendo en el periódico de la tarde con un supositorio metido en el culo estas doctor son las impresiones más antiguas que de mis padres tengo de sus atributos y secretos él preparaba infusiones de hojas secas de zen en una cacerola y eso en combinación con el supositorio invisible que se le iba disolviendo en el recto era toda su hechicería hervir esas hojas secas tan nervudas remover con una cuchara aquel líquido maloliente colarlo luego con mucho cuidado y a continuación trasvasarlo a su ocluido cuerpo todo ello sin modificar su expresión facial desalentada y afligida y luego encorvado en silencio sobre el vaso vacío como agusando el oído para escuchar algún trueno distante espera el milagro de pequeñito a veces me quedaba en la cocina haciéndole compañía mientras esperaba pero el milagro nunca se producía no al menos como lo imaginábamos y lo pedíamos en nuestras oraciones nunca era la remoción de la sentencia la liberación total de aquel flagelo recuerdo que cuando comunicaron por la radio la explosión de la primera bomba atómica mi padre dijo eso a lo mejor sí que me hacía efecto pero en aquel hombre no había catarsis que valiera la mano de hierro de la frustración y de la afrenta le tenía agarradas las kishkas entre sus restantes infortunios había un hecho el favorito de su mujer era yo